está ya manu por aquí muy buenas manos que tal bienvenido hombre que es rápido pero está aquí desprevenido con el agua que tal estamos en directo de este aviso es por si acaso es posible alguna barbaridad no sí pero bueno está totalmente permitida en youtube en twitter en twitter tú emites por youtube no o también por youtube pensé mucho tío lo de bueno buenas a todos los que nos estén viendo nos vean luego en youtube lo que lo escuchan en podcast lo que lo escuchen como quieran pues yo pensé mucho eso tiempo el paso a twitch para hacer directos y tal pero es que yo tenía toda la comunidad afianzada ya en youtube y dije moverlos todos para tweets cómo será también tecnológicamente soy un desastre o sea para manejar el obs y todo esto me veía muy raro compartir pantalla y todo eso dije vamos a empezar por youtube y si va bien pues saltamos a twitter pero bien que me suena que la media inglesa hizo algo parecido que les daba un poco también de miedo dar el salto a tweets porque tenía en su comunidad muy afianzada también claro que en verdad los canales fuertes de youtube a ver la mayoría se han ido a tweets no pero los otros los streamers pero los canales rollo drafteados de nba se quedan hacen cosas esporádicas en twitter también que es verdad que dio el salto pero yo con ello con ellos no tendría ningún miedo porque tiene una comunidad muy afianzada sabe que tienen todos los días más de 50 60 mil visitas y aunque tengan mil o dos mil en tweets pues ya le va bien sabe pero y diversificarte yo creo que no pierden nada en mi caso la diferente porque hoy hace un contenido diferente sabes hacía entrevistas esporádicas y tal está todo muy afianzado en youtube porque está ahí el miedito pero bueno aunque me gusta una musiquita de fondo parece que es lenta no es un poco chill out también que te dan ganas de tomarte un mojito no que estás en la playa pero no son estas que vienen predefinidas en el programa para darle un poquito de que no sea simplemente muchas veces que estoy yo solo hablando y me suena hasta a mí mismo muy monótono a veces y cuando y de vez en cuando la meto porque mucha gente lo escucha hoy en día ya mucha gente ni está viendo la pantalla si no tiene como de fondo y en la musiquita ese de fondo relaja relaja verdad que relaja oye lo primero que no te lo agradecido muchas gracias lo estaba comentando justo cuando estábamos empezando te lo dije la otra vez es muy agradable y muy extraño también con no sé cómo iba a decir influencia pero con periodistas que ya empezáis a tener un reconocimiento que contestes con la rapidez que lo haces tú y siempre con la predisposición para venir a colaborar con canales más pequeños como nosotros así que te lo agradezco para buscar yo encantado la verdad porque primero todo el mundo empieza sabes todo el mundo empieza con un proyecto de verdad lo que tú dices que pero yo los entiendo y no a la vez porque a mí verdad que ahora me cogen como se dice no habitualmente ahora me cogen el teléfono antes no me lo cogían y tal como me respondía a los mails pero yo no lo entiendo la verdad o sea es verdad que nunca ha tenido o sea tengo propuestas toda la semana siempre me escribe algún estudiante de periodismo un canal de fútbol de twitch de youtube o lo que sea y por una vez a la semana yo puedo usar por tiempo puedo puedo hacerlo es verdad que a la gente que tuvo al mejor te refieres me refiero yo pues tiene la mejor de en vez de una o dos peticiones semanales tiene 15 muchas hay ya entiendo que no pueda ser mucha gente me ha dicho para no decirle uno que sí y a otros que no pues no contestó a nadie pero yo siempre saco siempre saco un tiempito para contestar aunque sea para no hoy pero más adelante sabes porque me veo mucho la situación y aparte soy el típico no sé si te pasa a ti que veo un mensaje y tengo que mirarlo y contestar sabes a no ser que esté ocupado muy ocupado con otras cosas me gusta contestar rápido para que no se me pase porque se me pasa si no contesto rápido se me pasa pero nada yo encantado y además buen rollito tal esta tarde que tenía libre ya venga vamos a hablar aquí de básquet que la verdad es que estoy últimamente verdísimo así que vengo a aprender o sea no sé de qué hablaremos si hablaremos de básquet solo o de otras cosas de mojito de mojito estoy más puesto la verdad es que debas que últimamente así quien venga va a ilustrarse conmigo a aprender nada y aquí tenemos a oscar que es el especialista no ya ya sabes que un poco la otra vez y imagino que todo el mundo te conoce y los que no pues yo creo que más o menos hicimos la presentación de quién eres de lo que hacías la otra vez que viniste por el canal pero claro he visto que has cambiado has cambiado el contenido más que cambiar lo has ampliado y es decir que sigo viendo todo lo que haces me gusta mucho me gusta el girito que le has dado no he podido vermelo todo todo pero más o menos sé por dónde van los tiros y lo que y lo que estás tratando de hacer y me gusta mucho y es un poco lo que te quería empezar a preguntar por qué decides ampliar todo el contenido pues tío fuera careta aquí vamos vamos sin filtro a ver no se hable contigo porque como te digo hablo con mucha gente que me pregunta por el tema del proyecto y tal a ver sencillo yo empecé el proyecto mientras estaba trabajando en un periódico para que se haga la gente una idea cobrando un sueldo de redactor base de unos 1200 euros aquí en gran canaria y llevaba varios años y quería y quería iniciarme en youtube y entonces empiezo en youtube como hobby empiezo una entrevista 23 pero aparte a partir de la cuarta o la quinta pego un pepinazo y ya me empieza a ver mucha gente todas las entrevistas y empecé a tener ingresos no muy altos pero vamos de media al mes 600 700 euros cuando se hacía una viral pasaba de los mil y joder subía una entrevista o dos al mes y si subo contenido diario pues puedo tener un sueldo digno y me lo paso mejor que en el periódico porque no hacía mucho deporte ya me ya no hacíamos tanto gran canaria que es lo que más me gusta las palmas sino en lo que va a ser un poco de todo por así decirlo y entonces creo que fue en el año el año 2022 año pasado dije voy a tener un y medio de paro y voy a dejar el periódico y voy a darle caña las entrevistas y voy a hacer más entrevistas y seguían funcionando muy bien y entonces llega el punto que dije a ver hay que hacer algo más para tener ingresos recurrentes que me den para vivir y le di mil vueltas lo que decía antes twitch que si hacer más contenido de youtube pero qué contenido si sólo fútbol o polideportivo que canales funcionan de polideportivo no encontraba ninguno en youtube encontraba algunos de básquet específicos de nba pero no encontraba ninguno de acb o de liga española que triunfara uroliga quizás sergio no sergio vega el que más nombre tiene en cuanto a los sectores europeos pero tampoco son una visita de locura entonces veía ciclismo había algunos javier are está ya me gusta mucho ciclismo pero el padel también hay varios me gusta mucho el padre pero no había ninguno polideportivo dio si no hay ninguno es por algo porque triunfar no se diga bien dije voy a centrarme en el que más consumo a día de hoy o sea más consumo regularmente sobre todo la actualidad que es el fútbol y dios voy a hacer contenido voy a unirme con más gente porque el típico youtuber barça o madrid no quería mirando a tres vídeos diarios mirando a cámara siendo mucha actualidad prefería algo más tertulia con colaboradores también y dije pues tiro por ahí tiro por ahí a ver cómo me apruebo un año y si me va bien pues continuo si me va para vivir y tal si no pues dejaré las entrevistas como hobby siempre todo esto sin descuidar las entrevistas sacamos otro día una con honrubia con andrés honrubia con la liga francesa y tal y ahora mañana grabo otra con un pepinaco con un narrador top muy top de fútbol y alguna pista alguna pista las dejas luego por redes sociales nunca las acierto cuando las pones nunca son fáciles pues la última base es muy malo la bandera francia tu vida no la tortuga o sea mbappé francia fútbol de andrés honrubia no es más conocido pista el narrador de fútbol élite o sea élite me refiero no no es alguien que esté empezando y tal sino que lleva la élite varios años y trabaja en una cadena de pago tengo un nombre pero tampoco te lo voy a decir por si la gente pone ya entrevistado a los mejores me quedan pocos narradores y es un pepino pero que no me encanta por lo menos mi preferido a día de hoy y nada eso en resumen que quise hacer más contenido y ahí estamos de lunes a sábado y cuando tengo entrevistas porque últimamente se me complican porque la gente cree que tiene más reticencias no hablar alargar y tal pues me grabo la entrevista y la público también así que seguimos con las entrevistas de antes más contenido diario sobre actualidad que también tengo un es futbolista que comenta que comentamos algunas secciones y tal muy variado y ahí dándole caña a ver qué tal va como fue un poco el proceso de elegir a las personas que te iban a ayudar que van a colaborar contigo para para todo esto porque hay nombres que a mí en nacho tallado del chiringuito me sonaba mucho por 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 todo aquello fue muy 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 famoso en su día también que yo barrios o sea son gente que a mí me suenan desde el mundo youtube fútbol a ver obviamente yo todo todo el mundo tiene sus predilecciones a la hora de joder a mí pues me dicen con quién haría un programa pues con este con este con otro con daimiel con no sé quién no claro si daimiel está rechazando todas las propuestas y tal os refiero que no tengo dinero para pagarle a toda la gente más top o la gente que yo más admiro pero claro dije voy a hacer voy a hacer contenido con gente que no que no sea muy topo y no tenga 34 colaboraciones que venga conmigo por hacerme un favor y muy apurado sino con gente válida que yo he hecho amistad a raíz de esto de youtube y que le guste el fútbol que le guste las tertulias que se que tenga también seguidores en redes sociales que me pueda ya también atraer gente de fuera y tal y nada lo de aquí yo fue porque es de los que más he congeniado de youtube real madrid y tal en hecho tallado también de hablamos mucho de periodismo deportivo también que le gusta también hablar de periodismo es juan es un amigo mío de la facultad que vive en inglaterra que siempre para darle también un espacio a gente de menos reconocida y tal y después de una sección con jacinto de la que es una futbolista que fue en la premier y tal y que también le gusta alargar por eso no está en los medios porque larga mucho y adrián sánchez temas que pelotas que también tiene una comunidad muy fuerte en youtube barça y ahí tengo más o menos ahí el tinglao montado pero si más o menos el proceso obviamente me gustaría otros colaboradores y tal pero que no me llega a la billetera tipo el estado ojo que les pago pero les pago más bien o sea algo no hay simbólico porque es una buena cantidad pero lo que me da sabe hay gente que cobra por tertulia 80 100 pavos yo no puedo pagar por un día ese dinero porque se me diría no tengo patrocinadores y nada así que me puedan pagar todo eso dos preguntas un poco en relación con esto mera curiosidad hay alguien morreo chismos un poco de cotillo hay alguien que te haya dicho que no que lo tuvieras un poco seguro o creías que estaba seguro y te ha dicho no no mira no no puedo no me viene bien pero para colaborar para colaborar sí para colaborar no no también verdad que no tire el tiro muy alto sabes no tiene yo te digo no le escribía lo que sea david sánchez no le escribía de miel seno no lo escribía siro lópez porque sé que son gente que tiene bastantes perras y tiene mucho y un poco tiempo libre y lo aprovechan tales de tíos que le escribía le escribía adri adrián sánchez me dijo mira no tengo tiempo para los lunes para muchos contenidos pero una vez semanal si puedo entonces ese fue más como no es que me dijera que no pero me dijo sí de otra forma sabes una sección especial con él después con comunidad real madrid hablé con que yo directamente con nacho también hablé directamente porque me gusta su perfil y tal y con juan también fue el primero que soy porque es mi amigo y tal y jacinto también me dijo no no nadie me dijo que no pero también verdad que no tantea más nadie sabes porque porque te digo sabes por ejemplo en la comunidad real madrid ya aquí angulo sé que tiene muchos seguidores y tal más que quillo y todo eso pero tiene otros programas con los que colabora tiene su tweet entonces no fui directamente a él sabes y gana un huevo de dinero y yo también gana dinero pero me refiero en ya que a lo mejor con la cantidad que le doy se ríe sabe aunque tengo buen rollo con él tampoco tengo esa amistad como para decirle mire te viene haciendo un favor y tal se yo preferir decirle mira está la cantidad de dinero y todo el mundo aceptó la verdad que bueno un poco de cara a fin de año que ya imagino que estarás pues eso también un poco en septiembre niño estamos en septiembre yo pues yo ya estoy pensando ya aquí hace una calor nochebuena las vacaciones acabo de terminar de verano y estoy pensando un poco en los días que me acoger en navidad pero bueno más que nada un poco para los próximos meses tienes ya previsto un número de ya no hablo de charlas sino de entrevistas predeterminadas me has dicho para sí que tienes una pactada ya con un narrador top tienes alguna más pactada ya no no mira la de este narrador la tenía pactada desde antes de verano pero por incompatibilidad de agendas no pudo hacerle y se fue de vacaciones y tal y la habíamos pactado para agosto pero se retrasó un poco y se la de andrés con rubia primero y ahora este que la grabó mañana pero yo te digo saldrá para para dentro de diez días o así y no yo voy fluyendo tío yo voy no sé trate una lista y ahí sí que he tenido gente que no es que vaya bueno no me ha rechazado pero me ha dejado como un poco en doble cheque ahí me ha dicho que sí después que no había mucho después de manera así que después me sigan los dos meses y me dicen coño manu perdona qué tal no sé qué pero bueno pero no no tengo ninguno pactado me gustaría muchos en muchos que tengo la lista pero algunos no les gusta el programa pero no quieren aparecer porque no son perfiles muy que digas a decir la verdad que hay que quedar bien en televisión y tal y pues de cuenta que hablas de la profesión sabes y entonces tienes que decir algunas cosas que hay gente que prefiero no decirlas que yo lo respeto pero prefiero lo que tú dices tío lo de mira me encantaría o me gustaría pero no con mi trabajo creo que no es conveniente me responde y quedamos los dos bien pero que te digan que sí que sí la semana que viene tal no sé qué después no pues eso me parece más feo pero no tengo nada planeado y mejor fluyendo tío porque lo planeas y no te sale o sea yo prefiero le escribo tal que hay feeling y rapidez a la hora de contestar guay irá vamos también preparo la entrevista eso sí le doy tres o cuatro días de imagen para preparármela y le damos pero no o sea la siguiente la de mañana y de momento ninguna más preparada pero alguna habrá más de aquí a final de año dos mensuales tendré más o menos una dos mensuales que bueno no te preocupes que luego te va a preguntar un poquito de periodismo porque además como tú bien has comentado en el canal ha sido un verano cargadito con mucha polémica y con muchas con muchas historias pero antes de nada quería hablar un poco de baloncesto y como acabamos de terminar un poco el mundial quería preguntarte simplemente si la habías seguido como que te había parecido en general hemos tenido también debate aquí con con la cadena con la cadena que lo estaba dando en comparación a los de mediaset que tuvimos año pasado del europeo que que ofrecía todo no sé que a los lazos muy activo en twitter así ahora sí creo que tuvo bueno que le respondieron incluso desde el narrador que este año cambió no estaba con va con bernie la hermana de rudy no con martes y estaba no me sale el nombre ahora no pero el narrador es un clásico de televisión española pero ahora mismo no me acuerdo la verdad no me acuerdo a raíz del twitter o lazo de una explicación de por qué de por qué no lo ponían en la uno a ver si lo seguido no lo seguido como otros años la verdad porque me pilló justo en el inicio del proyecto y estaba llevo un mes bueno justo ahora se cumple un mes de que empecé el vídeo diario y estoy más ocupado en eso y estaba más tenso sobre todo esos primeros días pero si visto los partidos de españa viví los primeros que es un poco ni fun y fa siempre los del mundial no que gana muy muy sobrada de españa y tal y después vi el de letonia y el de canadá que hay en flash en la que es la que am después también y después y también jesús de brián no sé si no no bueno en la pregunta jesús ebrián sí que si era el narrador no estoy seguro me lo voy a buscar que tengo en pantalla pero si me suena de atletismo es que sí me suena mucho pero lo podemos buscar en un momento a ver si si es jesús ebrián así si es jesús ebrián claro es que al final como nos tuvimos que contratar la aplicación que había en cursa hizo un gol mundial para poder seguirlo entero al final si eran 14 euros un mes y tenías todos los partidos si te gusta sale sale rentable y al final a mí me gusta también un poco más no sé si a por mi televisión yo creo que era por eso la definición de la señal estaba bastante mejor y al final los y a ti que te parece que hayan rodado los partidos de españa a teledeporte o a la 2 el debate y no con el fútbol no es un debate eso siempre va a estar en la 1 porque tenemos mucha audiencia está claro el problema son los horarios yo creo el problema claro es que coincide también muchas veces con la vuelta con el telediario de televisión española que al final no sé exactamente cómo serán audientes pero será de lo más visto en esa franja y claro los primeros partidos a españa que no eran muy potentes la primera fase eran por rivales asequibles porque bueno lo puede llegar a entender además también coincidiendo con la vuelta y tienes tres canales en los que lo puedes emitir creo que el primero que emitieron fue el de canada sino porque el de etonia creo que tampoco lo dieron en la segunda fase en televisión española y claro lo único que dieron encima fue el que no se eliminaron no hay españa no sé qué te pareció a ti pero a ver es verdad que los últimos años hemos rendido por encima de nuestras posibilidades no especialmente el último europeo con el mundial de 2019 de china ya fue un éxito rotundo el segundo mundial para españa y tal sin pago ya el 2020 o sea el europeo fue una locura y ya con alberto díaz erigiéndose como como el rey de españa en aquel torneo y también con los sacos los hermanos de nan gómez y tal pero este año ya se nota que de españa a ver tiene un buen nivel que si tiene buena suerte los cruces y tal puede dar un paso yo sea cuartos semis pero es que ganar torneo no fácil es que hemos tenido 20 años de feria absoluta todos los veranos y yo creo que no hay que confundir bajo mi punto de vista el estar muy agradecido a esta selección y que tiene muchísimo crédito por todo lo que ha concedido para decir oye pues yo creo que esto no me acabo de no me acabo de convencer no es un fracaso para mí pero sí que creo que nos han cumplido los objetivos porque creo que eres mejor que letonia y le tenías que haber ganado y con canadá es que cabe que te puede eliminar yo creo que en cuartos se podían haber peleado estar en cuartos y luego ya pues depende un poco los cruces no que pero que te cuente de la plantilla a verlos los hermanos de nan gómez si vale bien pero que llevan varias temporadas sin mucho bueno otros harás mejor sin mucha constancia en la nba después verdad que santi al dama este año en buena temporada de menfis y tal y bueno tuvo una buena actuación contra el contrato y es para guaruba que también que tienen que es muy irregular también para mí no sé después en el puesto por fuera escoltas ya le nos faltaba un base nos faltaba ricky o lorenzo brown del año pasado porque juan núñez es bueno pero todavía es muy joven con un año más después brisuela bien pero claro es que hay que ganar para ganar torneos y estás un poco más y no sé no sé yo no sé con canadá lo que garantiza esta selección de escariolo no sé qué opinas que es que pelea hasta el final sabe y pelea ya peleaba cuando estábamos unidos en 2008 y en 2012 y pelea ahora con un equipo muy inferior contra canadá que también tenía ahí unos pepinos tenía a brux a sander a barrett que también en un equipazo muy difícil sí pero bueno eso lo visto poco y después vi también bueno lo de alemania también que totalmente inesperado eeuu pide algún partido suelto también no lo consumido como otros años pero verdad puede ser por lo que tú decías porque antes yo me acuerdo que lo veía cuando lo ponía mediaset cuando mediaset tenía los derechos en mi tele otros en divinity no algo hace un canal así y los consumía más esta vez no sé si yo no sé si es que lo que tú decías que se mezclo con la vuelta y con que ya empecé el proyecto y está muy liado pero no ha visto tanto es que sí justamente hemos tenido bastante debate porque bueno y también estuvo en redes sociales el año pasado cuando dio el europeo mediaset había mucha gente que hacía la coñita en twitter en redes sociales de ya no están publicitando tadeo yo iba a decir operación camarón pero no se fue con él con el mundial o con la eurocopa y no yo no recuerdo ya no están publicitando tadeo yo cuántos anuncios tal y luego cuando el producto es de pago nos quejamos que tenemos que pagar ahora la profesión el hobby el primero de españa es quejarse la envidia y quejarse eso está hecho pero en verdad que eche de menos a josé antonio luque que yo soy muy fan de cómo narra lo eche de menos en este es que lo hacía muy muy bien lo hacían los narradores que eligieron bajo mi punto de vista a mí para mediaset a mí me gustaron mucho más también estaba josé manuel puertas que lo hace muy bien que si un día puedes llevarlo al canal hoy te recomiendo que lo que le lleves porque ya mucho tiempo haciéndolo y está hace hace muy buen trabajo y que te parecieron los de este año mucho comentarista no que estaba marta el consumer y ver ni si el narrador a mí no me gustó porque igual estoy acostumbrado a otro tipo de narración tampoco me gusta que que todo sea muy exagerado que todo sea muy épico no pero sí que es cierto que creo que echen falta un poco de emoción echen falta un poco de de estar viendo los partidos y que me y que me y que me emocionen un poco más viéndolos para mí por ejemplo josé antonio luque lo hacía perfecto era un poco esa dualidad entre entre ser una persona calmada y te está contando lo que estás viendo y de subir el tono elevar el tono en determinado momento para para que tampoco muchas veces hace falta ser aquí el la persona más exaltada del mundo y el ejemplo es de y medio de jiménez pero es otro producto la neve a ti te lleva eso no son de casi tres horas de madrugada te invita a que hablen de otras cosas no esto va todo mucho más rápido y tal a mí lo que es un poco llamativo también es el papel de marta no tengo el pelo aquí el papel de marta fernández que la hermana que el hermano esté jugando y tal y para criticarle o sea es muy complicado papel de ella pero bueno ella es una crack y lo hizo bien seguro si a ver yo vuelvo a lo mismo no me acabo de convencer por eso pero porque en general las retransmisiones incluso de fútbol de la selección en televisión española y de todo mi respeto para juan carlos rivero una persona que lleva toda la vida en la televisión pero yo prefiero yo prefiero a otros narradores y me gusta me gusta poder y me acuerdo ya no simplemente las retransmisiones de videojuegos el mítico en el pro sale el comandini si no me equivoco también pero yo prefiero un poco más de chicha no yo también estoy de acuerdo que te digo ahora si has traído a rivero mañana en la entrevista ya de pago de tele de pago ahora de hecho a rivero usted hable con una amiga que hizo un máster en televisión español y trabajó un tiempo en estudio estadio pero no creo que contactará con él del todo y creo que le pillé en la época en la que le dijeron que no iba a volver a narrar a la selección y quería entrevistarle ahí o sea él narra él no narra ahora después del mundial no que hubo una polémica algún comentario un poco desafortunado no pero eso dijeron más bien por porque ya como cumplió un ciclo pero sí sí lo de un ciclo muy grande y se lo dijeron y tal y se hizo público y creo que ahí no se nos está por la labor de conseguir la entrevista y tal pero pero bueno abajo algún día viene yo lo quería entrevistar por ejemplo que tú dices joder lleva mil años y agarrando la selección español es un poco yo el resultado también no no a mí me da la impresión de que no ha envejecido mucho para llevar ahí toda y pedazo y no me envejece pero tendrá ya de las 60 y algo o sea no 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 es un pipió lo que diría que no es un pipió entonces bueno de cara así un poco para para por ejemplo los juegos olímpicos del año que viene que se imagino que se meterá euros por como también estuvo igual tú sí que hubieras tratado el producto de españa y baloncesto que yo creo que a la gente en general le gusta bastante igual con un poco más y hubieras dado más importancia si hubiera sido televisión española sí pero ya que introduciste e introduciste lo de eurosport que te acuerdas que en los juegos olímpicos pasados narró ibai que te parece eso sin arroy bike que te parece que me parece bien me parece bien siempre y cuando a mí no me gustó no esté el solo de narrador no esté el solo de narrador quiero decir que tiene que estar apoyado por una persona que no simplemente conozca lo que está narrando sino que crea claro que ibai le gusta bastante baloncesto que un poco también le le de ese apoyo le de ese apoyo también lo veía en transmisiones muchas veces en inglés y por eso no me igual no me no me ha acordado mira yo creo bueno aquí voy a quedar mal seguramente pero a ver yo no hay una caritas me parece exacto a mí me parece a mí me parece tope ibai como narrador de esport como streamer o sea me descojono con él cuando veo algún tiktok o algo así es mítico aquello lo de lo de la universidad exacto que forma viral y me cae genial pero como narrador de esport yo no consumo pero cuando veo algún clip y tal me parece que era súper emoción y tal pero en el mundial o sea en los juegos olímpicos no me gustó no me gustó porque era todo muy forzado no sé no le veo narrando verdad que es un deporte dinámico de jugada 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 tal pero no se lo ve como muy forzado desde yo me gusta mucho más un perfil como como josé antonio luque a mí personalmente y después otro debate porque lo hecho eurosport porque eurosport quiere traer en teoría con la milonga está de siempre del público joven para la gente que vea el baloncesto y tal no sé si lo consiguieron no me consta de que haya hecho unas audiencias espectaculares porque juegue porque en arriba y porque españa en verano siempre tenido audiencias espectaculares y no sé a mí no me convence cuando hay un montón de narradores que yo no los conozco pero también verdad que no los conozco porque no le dan una oportunidad o sea a mí lo que me gustaría es que un narrador que yo que sé que esté narrando liga eva o yo que sé o no sé euroliga y tal en dazón que quizás algunos partidos menos mediáticos más allá del barco madrid pues le den una oportunidad a narrar en unos juegos olímpicos o tal pero pero vamos que esto ha existido toda la vida es que aquí es mediático y tal lo arrastran y tal y va y claro y va y le gusta el básquet le gusta narrar una oportunidad única narrar unos juegos olímpicos y la acepta o sea que no es culpa de él pero yo creo que la decisión de burro por ahí a mí no me gustó no me gustó pero claro es un gusto personal pero de las narraciones ella sabe que es muy personal y que no es lo más importante tampoco pero bueno pues mira voy a aprovechar y te hace una pregunta que creo que está relacionada que además creo que cuando estuvo en el canal miguel quintana selectiste relacionado con que ahora hay muchos ex futbolistas simplemente estando como narradores apoyo perdón comentaristas o apoyo de comentaristas claro y él dice él y lo decía en esta ocasión yo creo que bien no dudo de que sepa mucho de fútbol pero no sabe transmitirlo creo que ahora está igual pasando algo parecido con lo que tú has comentado con iba y con muchos streamers influentes que igual simplemente están por tener un número de seguidores muy alto igual hacen bien en su campo pero hay veces que está un poco forzado no es que creo que fue también vino todavía un clip de expulsito que le habían ofrecido comentar la liga creo que la liga española o sea movistar o no sé si la oferta era movistar o a son y a ver con todo mi respeto sabe para también es que tenemos mucho conocimiento de la liga o sea mí es como miguel quintana hay tres mil o sea no hace falta ni que sea periodista pero que sigan la liga española que se ven todos los partidos o sea todo miguel quintana llega porque porque sólo iba currando 15 años y aparte comunica genial o sea pero es que hay como miguel quintana hay un chico muy joven también en twitch dándole caña todos los días que lo invito a mi canal que se más salva también se ven los 10 partidos todos los fines de semana de la liga española y yo a ver puede haber jugadores claro que sí hay jugadores buenísimo alberto yogo andrea orlandi alvaro benito también alvaro benito para mí es uno de los mejores comentando mejor pero claro después te encuentras un mendieta un moriente un kiko narvaez no sé para campechano y tenemos a camacho ya también parecido al torno que tenía rivero también sí sí claro es que yo sé yo no digo que a ver que no todo el mundo se tiene que dar bien comunicar y comunicar fútbol y actor lagunas otro crack también como comunicar fútbol no sencillo a lo mejor me ponen a mí oa alguien también que sea periodista y no sé no se desenvuelve también pero yo te digo de abusar con dos y hasta tres jugadores por no se trataba por ejemplo maldini axel torres son periodistas llevan ahí 15 años la gente les admira mucho por cómo comunican cómo saben del contenido que están informando se ven muchísimos partidos la intrahistoria de los jugadores y la son en este caso creo que lo está haciendo bastante bien porque está fichando mucha cantera joven también ficharon a rafa script a a les de llano también tienen varios periodistas muy jóvenes que llevan tiempo currándose yo haría un híbrido ni todo es futbolista y todo guti y todos en dieta moriente aquí con albaez ni todos y el quintana sea un híbrido pero es eso que los que vengan el futbolista tengan capacidades para comunicar pero más importante casi la verdad que es un tema difícil porque al final tú piensas las cadenas o los programas la dan un poco por decir bueno trasladar trasladaremos la audiencia que tienen estos ex deportistas o influencers aquí igual estás cabreando más a la gente que ya te está escuchando que están acostumbrados a un tipo de programa igual a un nivel que esas personas igual o no lo saben transmitir o no lo tienen dependiendo y que a la gente le gusta y va y expulcito en su caso contexto con un chándal e insultándose con otro hablando de la kings league o lo que sea pero a mejor serio más serio más formal comentando el pasado de yo sé yo no también era mejor no le gusta tanto sabe en plan que yo creo que cada uno tiene su contexto y el pastel es lo suficientemente grande para repartirlo entre todos pero eso que no sé yo no voy a hacer ahora el más corporativista de todo diciendo que no que no vengan los streamers y tal sino que joder ya tienen además yo creo que expulsito lo decía lo rechacé porque no estoy preparado para eso sabes pero claro imagínate que le dan la oportunidad de comentar uno una final de champions y crees que va a decir que no a lo mejor todos los días partidos de liga todos los fines dice que no pero dicen de comenzaron una final de champions y yo no creo que arrastren a tanto público sabes porque no es como twitter o instagram que pones un enlace y vayan sabes sino que es una cadena de pago que tú tienes que pagar ahí mensualmente pero bueno martín pues hay que ver de vez en cuando hay muy buenos partidos que no todo bueno bueno martín no te has perdido nada porque el fútbol cada vez es más es menos es menos divertido es más aburrido de hecho el parón es constante el tiempo de tiempo de descuento los muy longevos y nada salvo alguna que otra excepción no te pierdes nada tío no te pierdes nada oye que si no se me olvida lo has mencionado ahora ha salado de la kings league yo por ejemplo decir que es algo que no que no he visto o sea estoy más enterado de todo lo que se comenta de las polémicas que hay de los debates que hay alrededor porque va a ser muchas veces en ríos en tiktok y de reconocer que no sé si es verdad o no es forzado en el portado pero me mola un poco todo ese ese salseo por decirlo de algún modo pero yo que he visto otra vida fútbol de foto también toda la vida fútbol no me he visto un partido y lo digo verdad no me no me atrae tampoco más de ese formato tanto diferente con las reglas igual yo no es que sea el público objetivo tampoco de a ver yo te explico lo mío a mí el primer split o sea la primera como por así decirlo temporada me la trae casi toda entera hasta los partidos como los programas pero es verdad que me ha desenganchado el segundo ya no lo vi prácticamente pero sí es verdad que los programas que tienen ellos porque si estuve cabrearse unos con otros y tal y complique ahí en medio como repartiendo juegos pues si los he visto de vez en cuando y también cuando ve algún clip también lo consumo y tal pero lo he dejado de ver porque ya no me llama o sea pero es verdad que también he dejado de ver fútbol yo de pequeño veía los partidos de sevilla del valencia de la red sociedad de las palmas y tal y ahora veo barça madrid atleti y las palmas porque mi equipo porque mi equipo si no no lo vería porque a veces sufridera tras sufridera pero la 15 ya te digo yo creo que ha bajado también mucho en audiencias el boom se ha ido bajando ahora creo que en la temporada que viene en 2024 aterriza en américa hacen las américas creo que hacen en liga en brasil y una liga americana también a ver cómo él va por ahí imagino que muy bien porque lo han hecho bien sabes fichando a streamers con mucho seguimiento y tal pero yo te digo casi mente tiene más lo que tú decías los chup chups y el after no sé qué que el plató ahí rollo chiringuitesco que los propios partidos porque te digo no vas a ver nada nuevo a nivel futbolístico salvo de un día que va ronaldinho va a pirlo y tal y que lo pones por curiosidad pero pero verdad que lo dejado de consumirse y bueno y ahora creo que están haciendo como como la copa una copa de la kings y las audiencias fueron bastante bajas bueno bastante baja comparado con lo que tenían y eso estamos en septiembre ya no tiene la excusa de que es verano y que la gente está por ahí y tal mira nos han hecho por aquí una pregunta que además justo creo que va bastante en relación qué opinas que en el deporte de fútbol sobre todo y esto también pasa en el baloncesto tenga más audiencia el mercado de fichajes que los partidos per se y no y luego bueno primero don sergio que no soy fuera careta que tengo nombre pero bueno manuel alberto que me puso mi madre una broma pero eso pasó justo de mí en la kiss league que las cifras se dispararon de los streamers el mercado de fichajes y te lo digo como no tanto como consumidor pero sí como creador de contenido que que la gente está deseosa de consumir aunque sea mentira y le pone en una miniatura yo casi me lo invento en mapé o en última hora de ti cuidado en cerca cerca está muy cerca y un montón de pinchazos que dice mbappé dice harry kane con el bar segundo van los que vinieron y tal están deseosa de comunicar y en cambio pone se complica el fichaje de papel y ya tiene menos de la mitad de visita es increíble lo que la gente quiere buenas noticias y fichaje o y tal pero no horas mejor en septiembre yo mañana un vídeo voy a hacer con adrián sánchez y le voy a preguntar por algunos jugadores que están hablando del barça ya comiñaki williams paena del villarreal y como yo lo ponga en la miniatura el barça sigue a tal tengo más visitas que si hablo de ellos de lo de caso negreira que para el culé no quiere verlo no quiere que le molesten con ese tema es verdad lo que decía sergio don sergio no era el nombre de usuario don sergio que la gente está ansiosa y pero llevaban y bueno muchos años recordemos de pequeño que no había tweets ni youtube ni tal íbamos a comprar periódico y nos llamaba la portada si ponían una fichaje para el barça y o para el madrid pues si te molaba lo cogía si ponían cosas tristes pues ahora la gente le gusta o drama o dimisión como rubiales que haya mucha polémica o le gusta la alegría y un poco ilusión aquí tenemos nunca niñito se puede tratar suscrito al canal no afuera garese seguro seguro para la más infravalorada ni de coña ni de coña mucha gente lamentablemente hay mucha gente que no tiene ni bueno el otro día me enviaban me envían correos tío ahí no son los correos que más me cuesta responder tío porque me piden como por trabajar trabajar para mí como si yo fuera un mes tío así importante y tuviera como varias no sé de departamentos o delegaciones y tal yo le digo tío lo siento o sea no ya con los colaboradores que pago me llega el presupuesto y al límite y no te voy no te puede tener trabajando para darte visibilidad ni nada de eso que aquí se trabaja por dinero aunque sea muy poco le digo ahí cuando más pena me dan yo toca puertas en medios generalistas que tengan sedes locales y regionales toca puertas ahí y aunque sea corrando poco si vives en casa pues eso que te llevas para el bolsillo sabes pero lleva la profesión está muy complicada tío muy complicada sí pues estoy de acuerdo en lo que estabas comentando porque al final nosotros cuando hacemos programas haces un programa hablando de un partido sí que es cierto sobre todo cuando ya llegas a playoff y cotas más altas de la temporada sí que tiene audiencia pero claro por ejemplo cuando estás en temporada regular y ves que se acerca el cierre de mercado de fichajes en febrero esas semanas empiezan a salir un montón de rumores un montón de este jugador puede acabar aquí tal cual y el día que se cierra es una pasada y es una pasada es decir en el hilar se va a este equipo o tal se va a este equipo y esto algo la audiencia es totalmente se dispara yo digo yo lo veo pero no sólo es lo que tú dices en todos deportes en el nevea también que yo que yo lo sigo mucho también porque me gusta mucho analizar me gusta analizar las cifras de los canales y tal que vídeo funciona y por qué funciona y tal de verdad que lo típico no bombas o no sé quién a los lakers no sé igual a los blazers tal funcionan que te cagas y ya te digo yo creo que la gente le gusta más eso le entretiene más bien que le gusta le entretiene que hablen de posibilidades de fichajes y tal porque después lo que comenta con los amigos sabe no comenta tanto yo me lo invento la zona 23 de escariolo en europeo sino comentar que este jugador puede ir aquí porque ir aquí a quien puede traer más y forma un b3 o un b4 o lo que sea es un poco la película que nos montamos en nuestra cabeza de si esto pasa este equipo podrá ganar no podrá ganar o este jugador como encajaría no y yo creo que también un poco fantasear cada vez más cada vez en el deporte yo creo que está perdiendo la esencia o sea la pura los puristas no de tanto de todos deportes de fútbol básquet tenis y demás se pierde se pierde y la gente gusta más el chao chao el comentar la jugada está con amigos que le entretengan más bien yo creo que prefiere que le entretengan que hablen de deporte que te gusta pero de una forma más distendida por si fueran varios colegas hablándolo y tal y si además le das información si por casualidad tienes información de algún club o de algún equipo pues ya mucho mejor probamos que muchos canales y muchos programas sobreviven con lo que informan otros sabes y es más bien comentando la jugada tertulia y demás creo que antes has hablado de que cada vez ves menos fútbol a mí también es algo que me pasa yo reconozco que buena parte de que casi todo el tiempo ya que te dedico es a ver nba o baloncesto pero yo por ejemplo si yo siempre abonado aquí en logroño de logroñes y yo soy del madrid siempre he procurado ver los equipos del madrid porque es mi equipo pero ya no lo veo por el precio que tienen las plataformas de movistar o tazón o sea me parece que es inasumible lo digo de verdad creo que creo que tenemos un problema muy grande muy grande a la hora de que una persona que tenga un sueldo medio normal se pueda permitir pagar esta cantidad de dinero sinceramente aquí yo oscar me quito la careta y te digo que utilizo el jumpy que tiene mis padres contratados ahí me quito la careta pero sí verdad que es muy caro eso hacía yo hasta que mi padre se lo quito yo ahí el esfuerzo es lo que si no tengo lo que ahora sólo tengo fútbol no tengo la nba ni movistar deportes y tal y por eso cada vez veo menos nba me guío más ya te digo veo más canales de youtube de resúmenes hay likes y tal pero ya partidos enteros salvo los que ponen en vamos que son en abierto y las finales y tal que ahí sí que no me las pierdo de nba pues cada vez consumo menos pero verdad que los precios están disparatados lo que pero esto va a parar o sea esto no va a seguir así yo creo que todo irá modelo el ipas de tener ni idea si irá rollo quiere ver los partidos del barça solo pues pagas tanto quiere ver base madrid pues tienes un pack pero vamos que la gente pero el ipas es asumible son 150 al año y lo puedes compartir entre las personas me parece que es asumible pero ya es que pagan mil millones muy estaridas son por los derechos mil millones como lo recuperan poniendo sueldos así pero que cuando saca el contrato este que creo que son de tres años o sea o cuatro no te mentiría pero creo que no es mucho como máximo cinco que ya llevan uno sería el segundo este que empieza ahora los precios se van a pagar mucho menos los operadores televisivos porque ya la liga más vista es la premier y después en españa ya pistola las audiencias por último se pasa madrid y después atlético madrid con ciento y pico mil y después de más bordeando los cien o menos como que se te junten dos aficiones muy grandes de ellos por ejemplo atlético madrid y yo sé valencia o sevilla pero vamos que si no no suben de cien ciento veinte mil y eso es preocupante sabes pues después es una pena porque realmente es que se ve menos el deporte al final y lo que decía antes el amigo que cada vez menos menos atractivo yo me pongo en un partido de fútbol que no te que no hay jugadores de niveles que en la liga están está exportando todo el nivel bueno exportando se lo están llevando porque los sueldos cada vez son más precarios en la liga y tal o sea que yo te digo no me divierte ver un partido que no sea que no tenga grandes estrellas como el barça en madrid el atleti y yo te digo y veo las palmas por por pasión si no lo vería no lo vería en más que en la nivea en cada partido cuántas estrellas tiene cuatro mínimo mínimo uno en cada equipo mínimo pero vamos jugadores de nivel nivel tienes 45 por partido y en un partido se te juntan dos y tres y ya tienes seis que es un partidazo y que tal no sabes mucho más show mucho más show yo la premia todo mundo ahora está con lo de la premia yo no la veo consumo tanto porque tampoco tengo ese apego de sabes de del país y tal pero verdad que disfruto más viendo al city a un partido liverpool tottenham o algo así que viendo un vía real getafe sabes no sé desde yo mira te hacen por aquí una preguntita dicen le hice la pregunta a juanma rubio ahora te la hago a ti escogerías otra vez la carrera de periodismo o cogerías otra bueno pero la primera un saludo a juamba que compartir relación con él en el a la volvería a una y otra vez porque es vocacional sabes en plan no a ver yo lo expliqué otro día me preguntaban me quité la careta yo hice un vídeo y lo vi lo vi lo vi ya ves como lo hago como lo explico si quieres el comunicador por ejemplo en tu caso hablar de nba no hace falta que estudies una carrera sabes tú vas a hablar de nba de un producto que se que es de norteamérica y tú lo que vas a hacer es trasladárselo a las personas que escuchen en español tanto en españa como en habla hispana sudamérica y tal pero no baja no vas a estar allí en el día a día con un equipo no va a tener que sacar información sino que es investigar si saltarás eco de lo que diga sanzaraña o naroski o espien o lo que sea sabe entonces ahí yo lo que haría más énfasis es en practicar comunicar con la cámara o escribir si te gusta más escribir o una radio formatos vodkas pero si te gusta lo que es la esencia del periodismo de toda la vida lo de hacer un reportaje ir a un sitio es en una entrevista o estar en un club metido o sea seguir la actualidad un club y sacar noticias tener contactos contratar una información tener ética periodista de ética periodística de ontología pues ahí sí me haría la carrera que fue por la que lo hice yo es verdad que después aprendes muy poco o sea a nivel práctico muy poco pero tienes nociones que no tienen los demás es verdad que la gente está decepcionada con la carrera porque uno no aprenden nada y dos ven a periodistas que han estudiado periodismo que se saltan a la torera todos los códigos en televisión en radio en tweets y en todos lados y entonces la gente dice para qué la hago pues mire yo la sigo recomendando lo que sí no recomiendo son las estafas que son los máster que te cobran hay un pastón te dicen que te vamos a garantizar garantizar un puesto en una empresa y demás y después estás un año y te suman a la calle y me escriben así también de gente joven que le garantizaba en teoría un puesto de trabajo y no se han garantizado así que yo la carrera lo haría y haría muchas prácticas durante la carrera para tener algo de currículum pero el máster sí que no es así que no probamos 10.000 pavos 12.000 pavos por un máster del mundo marca o alguna cosa así ni de coña vamos me hacen un tránsito para que trae ton sergio otra a la misma manuel ahora me llaman como me puse duro como me puse duro qué opinas sobre los insiders tipo fabricio uojo charania que cada fichaje que anuncian ya lo damos como oficial incluso antes de que lo digan los propios equipos por mí no es cierto que lo de fabricio se ha convertido no en un en un guau naros que un charania con elegir guau no lo damos como oficialidad completa a sergio se lo olvidó el gran insider de todo fin boom al lío françois gallardo pues yo yo que le conozco le sigue luego te voy a hacer una preguntita que además sí que habéis hablado bastante de de preso a gallardo es un crack es un crack a ver a mí me parece yo te digo o sea primero tiene muchísimo mérito o sea tener tantos contactos como a ver yo creo que el otro día había una entrevista de fabricio no sé dónde era que tengo pendiente para consumir porque él explica un poco cómo es un método su modus operandi pero es me parece fantástico que tengan tantas redes por tantos países que le lleguen la info que también tiene un equipo trabajando para él y demás me parece fantástico y en la nba lo de wernarovsky bueno hace unos años era como un monopolio no pero han aparecido en los últimos años varios que le dan candelita y se le adelantan a mí me interesa sobre todos esos días no del line y tal salen todos los fichajes y tal bueno y entra antes de que incluso salga ya lo dicen que es como que te fascina un poquito la sorpresa a mí me parece muy meritorio o sea por supuesto ya son todos millonarios porque ganan muchísimo dinero y más ahora monetizando twitter llegarán un pastón de locos y nada me parece que no sé mucho mérito y aparte que también la gente le sigue por por eso porque te dan información antes que nadie antes que lo oficial en verdad eso para eso también el periodista sabe que tener información más allá de los comunicados a para leer el comunicado en madrid ya estamos todos pero para que te diga bonarovsky o fabricio romano un fichaje antes pues eso mola voy a meterme ahora en un tema que tenía aquí ya apuntado que quería comentar un poquito y saber y saber tu opinión hemos tenido dos grandes polémicas este verano en el mundo del deporte principalmente todo el tema rubiales todo el tema en papel yo además que soy muy consumidor de todos los programas nocturnos de tertula deportiva porque me encanta la verdad me encanta me lo escucho al día siguiente en podcast y es de las pero de todo o tienes alguno preferido suelo escuchar más el partidazo el partidazo de cope pero sí que no soy excluyente es el que más escucho pero por pura rutina o sea porque me he acostumbrado a las voces me acostumbrado también a tiempo de juego antes carrusel y es un poco el que escucho pero escucho no soy excluyente y también me gusta saber un poco opiniones de otros lados y bueno lo del tema mbappé si quieres empezamos por él porque fue antes cronológico en el tiempo pero yo creo que ha llegado un momento de desaturación de y de ya no saber realmente ya dudar de todo lo que te están contando la gente que realmente te tiene que informar claro a ver es que esto es un tema espinoso espinos bueno lo de haber perdón lo de los insiders lo de los que han florecido en este año 2023 y tal que no conocía a nadie raro 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 que ellos tengan buena información del caso mbappé si hace dos meses no te conocía a nadie o sea muy raro porque para hacer solo al alcalde mbappé ya tienes que tener un prestigio o tener buenas relaciones con la madre con el entorno y tal muy raro en los medios tradicionales pues este año creo que lo decían rubia en mi canal este año no se ha equivocado han seguido la línea en madrid que también está mal porque en madrid te puede estar mintiendo pero solo me pero algunos se curaban en salud y decían a mí me cuenta el madrid pero claro que tú no puedes dar una noticia porque te cuenta el madrid porque hay dos patas más que son el psg y mbappé llamó al madrid le interesa que tú venda que no va a venir pero que a lo mejor si estaba trabajando por detrás para que viniese claro pero había una pregunta eso que dices yo eso lo veo mucho pero no solo el tema mbappé sino otros temas de periodistas que aseveran algo y luego dicen no es que me han contado esto digo pero vale muy bien tú tienes información pero tienes que contrastar no y eso lo veo pero todos los días todos los vamos por supuesto es que es que el contrastar una fuente o sea que es muy cómodo llamar a tu contacto en el madrid o en el barça quien sea y le dice va a venir un gondogan pues sí ahora que está por ciento y tú sales ahí al 80% y después no claro no ha hablado ni con el padre messi ni con tal ni con nada o sea a ver que no es tan sencillo o sea obviamente si tú tienes la fuente de florentino directa pues y nota y sabes no te has jugado nunca pues tú puedes a una fuente tan primaria tú puedes darle mucha mucha importancia aún así tendrías que contrastar pero bueno la fuente florentino pues tiene mucho peso pero tú no puedes hablar con una persona de la directiva del madrid el cuarto directivo el quinto con el invento de la junta y dar por eso como que te lo está haciendo madrid no sabes entonces tienes que hablar con la otra parte del psg pero es verdad que no todo el mundo tiene acceso y qué pasa que se demanda información a cada minuto y te piden que entres a un programa de tele un programa de twitch y que informes sobre el caso mbp y no has actualizado nada porque porque no has podido llegar al psg ni al entorno mbp y que cuenta por lo que te dice el madrid que lo más cercano que tiene o lo que escuchas a otros periodistas nosotros también se hace mucho escuchar a otros periodistas y lo vas alargando un poquito por todos lados entonces nada para mí todo un circo todo un circo porque yo creo que nunca ha estado cerca de venir al madrid lo que dicen que si estuvo muy cerca no sé algún día lo tendrán que explicar cuáles eran sus fuentes y tal pero vamos a demostrado que no y no sé lo que después lo que he dicho en los vídeos algunos se ha quebreado por lo que hemos dicho en los vídeos pero pero bueno no sé en mi canal también se habla mucho de periodismo deportivo bueno es de lo que más se habla las entrevistas casi todas son de centradas en eso y criticaremos a los que nos parece que lo hacen mal con educación eso sí siempre de lo que hacen bien pues los felicitamos o sea sin problema lo que has comentado antes de françois gallardo hablabas tú el otro día y lo comentaba es bastante en la tertulia que tuvisteis acerca de gente que sabemos que hace el show y que esa gente se le han dado muchos palos en comparación a en teoría periodistas serios y reputados que han hecho un poco lo mismo pero bajo esa coraza de pero por qué no tú créeme tú creemos pero porque se le da palos a françois y a los coyotitos y tal porque porque somos corporativistas porque la gente tiene miedo de criticar a uno porque porque tú tienes mierda en el culo que le den palos a françois oa otros perfiles así de todos también tienes que ser coherente y dárselos pues al periodista de turno que no es tu amigo que te ha vendido la matraca todo este amigo viene a tu canal viene a tu canal a hablar de mbappé y te da cincuenta mil sesenta mil visitas vamos a criticar a tu amigo que te está dando dinero entonces lo que han facturado toda esa gente hablando mbappé y que vamos a hablar de tu amigo que compartiste el trabajo con él lo tal no pues te callas que te quitas le criticas y le das palos a los que no se pueden defender porque no tienen una masa social o de tal detrás de ellos apoyándole y les criticas le das palos y tal porque no son periodistas eso ya es como un menosprecio no son periodistas es verdad que muchos lo han hecho para el show pero eso es culpa de la audiencia que se los ha que se los ha tragado pero no es culpa del periodista es el que tiene una función y que tiene una un deber también informar rigurosamente si no hay forma rigurosamente pues asume que después tienen palos tío no sé pero vamos que esto es lo que yo siempre que son fichajes y es fútbol hasta que no es nada importante o sea que nadie va a crucificar los con un palo porque se hayan equivocado con el tema mapé lo que sí lo que yo decía yo quedarán señalados después de ahí porque después la gente no se va a creer tanto en el pasado decías esto y ahora te tengo que creer eso les pediste se juega su credibilidad es lo más importante pero es que me ha por ejemplo pasa algo parecido y aquí te pongo nombres porque yo escucho mucho la copia y escucho mucho tiempo de juego y el partido me acuerdo cuando foto hablaba de todo el tema negreira que eso daría para otro para otro libro hablaba mucho de no esta persona no ten era un don nadie más o menos quería decir eso no tenía ningún tipo de poder ni nada y el que dude de la honestidad de los árbitros y de lo pero bueno eso es como dudar de la honestidad de los jueces y porque no o del gobierno porque porque tienen un aura especial de que tienen que actuar bien es es legítimo dudar de la gente cuando tienes pruebas a mí mandí y en eso volvía un poco también a todo el tema de tengo estas fuentes y me han dicho esto evidentemente porque tus fuentes serán la federación o gente relacionada con con los árbitros no quiero decir que no tenga razón o qué pero al final claro vas escuchando un montón de historias diferentes de temas de fichajes de noticias y dices que me puedo creer de lo que me cuentan o sea al final es por eso te digo que la credibilidad de los periodistas está la profesión está denostada o sea la gente no nos cree y tal pero nos consume más porque te crees pero consume por entretenerse el tema de los fichajes y tal la gente se pone ahí a hablar y tal les entretiene pero informarse no no dice no lo dijo este va a misa las en muy pocos periodistas ya que tengan esa reputación sabes entonces en el caso de foto pues igual pues a ver corporativista en el tema de los árbitros ya lleva dando información se le llevan filtrando información tantos años que dice si quiero seguir siendo información pues tengo que defenderlo pero eso es así eso son mamadores no que iría lama son mamadores del movimiento sí pero bueno por otro lado ya no te quiero preguntar sobre el hecho en sí que yo creo que más o menos yo creo que todos opinamos lo mismo de todo el tema roviales y de todo lo que se ha generado pero un poco el tratamiento que ha tenido la prensa porque hizo creo que un muy buen podcast o nozcas perdón en miguel gutiérrez de la libreta de vangal simplemente relatando un poco las opiniones que se tenían ese mismo día crees que igual si no se hubiera puesto un poco ya desde el punto de vista internacional todo el agente del cielo y se hubiera alertado de todo esto no se hubiera llegado a todo lo que hemos llegado ahora mismo con la dimisión de rubiales y con todo el criticar el hecho en sí a ver yo te voy a explicar lo como lo viví yo a ver y tú me dirás como lo viste tú yo me acuerdo que ese día envía el segundo tiempo porque venía de jugar al padre y no había visto casi nada del mundial la verdad honestamente no sigo de fútbol juvenil pero quería ver la final de españa y quería ver cómo terminaba y tal estaba reñido ese partido tal y cuando terminó el partido yo no veo en la celebración no la veo y no sé lo que hago porque creo que cuadro a la hora de comer y tal que después en redes lo veo como que empieza a hacerse viral y en ese momento me parece como algo raro digo sabe como entre gracioso y raro dices tú no sé tendrá una complicidad entre ellos que no conocemos o no se fue no sé no sé me quedé loco y después ya me llama mucho más la atención cuando por la noche entra en la copia y ya eso pues a mí y ahí empieza a alargar que si son todos del culo no sé que no sé cuánto tal yo dije si se defiende así también mente mente es que a lo mejor tiene algo que ocultar y bueno después estuviera el papel de los medios que le dieron las gracias y todo otro ya ya pasaron unas horas no pero bueno y después al día siguiente ya con todo en frío con lo que se sabe que lo publica relevo creo que le intentan con coaccionar a jenny para que diga unas palabras porque ponen palabras de ella en su boca que no ha dicho y tal ya dices tu bufa que huele muy raro y tal y después ser también las imágenes del palco que al principio creo que no habían salido salieron más adelante salió en vertical pero luego cuando salió la imagen en frontal es como que ya era muy en vertical es como que no se notaba mucho lo que estaba haciendo y nada después la asamblea fue todo de mal en peor mal en peor y ya parte de un tío que no ha echado por esto pero que se me decía que lo echarán desde hace muchísimo tiempo pero también verdad como ya ves como es la clase política que aprovecha para ganar votos en donde sea tal y que hay gente que ha intentado convertir en un tema político pero eso porque ha habido una movilización social creo sabe y muy contento muy contento de que se haya unido toda la jugadora para echarle para echarle porque sin la botella sin el peso de ella sin el comunicado de jenny y si la denuncia de jenny a rubiales por no consentimiento no se podría haber hecho nada así que muy contento porque este tío esté fuera del fútbol español que dice que lo hace para porque por el deporte que ama cuando ha estado dándole sabe maltratando al deporte que ama y a la federación muchísimo tiempo pero bueno muy contento pero ya te digo fue yo creo que hay cosas que pasan y que en otras espera pues esto nos atropelló a todos como un torbellino sabe en primer momento te choca y después le dices una vuelta y dice coño que hace el presidente de la federación sabe y dándole un beso tal y después los medios al principio ya viste ya viste los los mamadores como decíamos antes que intentaban suavizarlo tal y después ya hasta que veían que estaba en el suelo y ahí sí ahí sí aprovecharon para darle patadas pero al principio vamos defendiéndoles hasta hasta lo indefendible que eso también ha sido lamentable y que hay algunos que no se les cae la cara de vergüenza pero bueno ahí siguen ahí siguen chupando del voto y un poco viendo todos estos dos temas que hemos comentado tema el caso la gestión del caso rubiales y la gestión de todo el tema en papel los insiders como crees que un poco la profesión después después de todo yo crees que está mejor que está peor crees que ya un poco ya sabemos todos lo que hay en ese sentido a ello no sé consumidor porque yo sigo hablando con amigos que no son periodistas y ellos siguen consumiendo porque ya te digo está entre la mezcla entre de la rutina que tienen de consumir siempre y yo sé desde el telediario algunos otros la radio por la noche otros el chiringuito por la tele y tal o los canales de youtube ya es rutina y la segunda que se lo ponen como entre como entretenimiento sabes después no pasan facturas sabe año que viene volverá bueno en unos días o unos meses el tema en papel la gente volverá a consumir porque porque después vas a ir al bar y no van a hablar de la táctica de ancelotti sino van a hablar de si viene en papel o no y la gente siempre le gusta pues estar el tema de conversación estar al día y tal lo que ha dicho este lo que ha dicho el otro o sea yo creo que es más denostada que esta profesión no puede estar o sea seguimos cayendo en picado pero es lo que quiere el consumidor también o sea el consumidor la elige si quieres consumir más sofia pues ahí tienes más sofia es verdad que es más digestible más digerible que diga y tal pero si quieres algo más informativo más sesudo y tal pues ahí se consume menos yo estoy en el híbrido yo no te voy a decir que veo todas las noches algo muy futbolístico analítico y tal y tampoco veo chiringuitos me gusta algo más intermedio en el que me he hecho una risa y vea y vea algo de deporte es un poco pelé en evasión a victoria no hago así 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 marco gol bueno yo soy defensor de que hay algo más pero es verdad que el madrid en el ataque al madrid se ha sustentado los últimos tiempos año y medio de que benzema bajó sobre todo el año pasado por las lesiones y tal del nivel y este año en bellingham le ha dado dos partidos mínimos que estaban ahí en el alambre y el de vigo si mete 30 goles pues nada se le da la mano y enhorabuena por la liga pero creo que alguna pero si te hago una pregunta más manu y ya te dejo ir para qué porque imagino que tendrás que tener más me acabo de dar cuenta que estaba jugando españa fíjate él pero ya ves muy importa españa ya bueno y de hecho a esta hora también se emite la entrevista de rubiales que llegué a las 8 no sé pero ya me lío porque tú sabes que aquí bueno aquí son las 8 ahí será uno de ellos y no sé qué hora salía pero bueno la veré luego a ver si está en algún canal de en su canal de youtube y tal y a ver si la puedo ver luego a ver qué dice tiene tiene pinta que van a hablar de ella un montón de tiempo no hay bueno de ahí ayer no estuvo comentando una chute ya lo que conocía un poco a piz morgan que es un tío que tiene fama de de machista vamos que bueno de hecho creo que puso un tuit en cuanto a lo de rubiales y tal por el beso a tener muy mala fama pero bueno escogió rubiales por algo que no fue muy bueno y creo que también creo que comentaron que hubo recompensa económica y bastante dinero no no es o sea no creo que sea oficial pero alguien comentó no me acuerdo ahora aquí que le dieron bastante paz sí que nada apuntadas y no también dice bueno pues ya que estoy sacó algún tipo de provecho te quería preguntar por lo que sucedió la semana pasada que además también lo hablasteis en vuestras tertulias de miguel quintana que va a abandonar un poquito un poquito twitter o lo iba a dejar un poco más de lado porque al final él trataba de interactuar mucho con su audiencia y él quería pues sentía que a veces pues eso había mucho hate había mucho gente con la cual él trataba de debatir y sabía que no le va a poder hacer y él pues trataba de tener un poco esas buenas palabras con todo el mundo que opinas un poco de twitter y de que ocurran este tipo de situaciones ahora con con periodistas que parece como que se lo quieren currar te gusten más o menos como miguel quintana a ver lo primero que yo no puedo opinar con conocimiento de causa porque no tengo esas cifras de seguidores por lo tanto no tengo esas cifras de hate a ver a mí twitter yo te digo yo no veo como una red social top me la utilizo para informarme veo lo que opinan también determinados periodistas o generadores de opinión que me interesan me parece como red social top es muy cómoda y tal pero es verdad que después te encuentras gente sobre todo la que responde a los comentarios cuando son así un poco más polémicos que van a o sea de huello pero pero no a razonarse no te dan un argumento y tal siempre ya te parte de un insulto en plan de no o no tienes ni idea vaya vergüenza o eres un borrego tal y es verdad o sea yo de mi caso no tanto a ella te digo porque tengo un perfil muy polite y tal no no opino bastante sabe no tal pero los que una vez te mojas es que te veo alguna vez te mojas y alguna vez me mojo pero vamos que no tampoco soy muy muy no hago muchos tweets al día pongo algunos de trabajo y tal y después alguno contenido en un partido o algún deporte y demás pero no no me meto muchos charcos pero es que de eso entran ahí digo yo esa gente con su vida o sea no sé sabes me choca bastante entonces lo de miguel quintana yo creo que tiene una masa tan grande de gente que ha sido cientos mil seguidores que es una locura y es que no sé yo daría menos caso la verdad a mí no me afectan tanto porque a ver me pilla ahora con 32 años y tal a lo mejor me pilla más joven no me afecta más pero yo sé cómo funciona las redes perfectamente porque trabajado también muchos años llevando redes y demás y no me va a sorprender nada lo que vea sabe veo barbaridades y seguirá viéndolas pero en el caso de él de ilia de axel no se haría votaría por otra fórmula o silenciar las notificaciones que sólo me llena notificaciones de los que yo sigo y tal lo que ellos dicen pero para eso no tengo twitter y también un poco lógico porque en verdad twitter es eso compartir ideas con algunos responderte retuitearte y tal no sé es un tema muy peliagudo pero vamos que y aparte ahora con la de la monetización cara la gente se quiere hacer viral respondiendo también a periodistas y tal y se nota mucho se nota mucho se nota muchísimo y da un asco la verdad que a veces da asco pero después dice coño que es necesario sabes para para estar al día y tal tengo una relación ahí amor-odio pero yo te digo yo en el caso de ellos no le haría caso porque la mayoría de gente que le sigue les quiere saber y no es que les quiera sino que que debate normal es verdad que después de cuadra un café por ahí que tiene muchos seguidores o 20.000 o 15.000 o 20.000 y te responde y después lleva todas sus hordas no por así decirlo y te dan caña y a mejor en un tweet pero vamos que no sé yo sabía que nadie digo unos twitteros del mundo fútbol que que más aprecio porque te puede dar twitter tanto de contexto de las cosas pero te pone twitter solo graciosos o tal sino que te da mucho contexto a los partidos y tal no sé una pena una pena la verdad tengo la última muy rápido en relación un poco a este tipo de periodistas miguel quintana o el auge que estamos viendo ahora por ejemplo de medios tipo relevo que al final igual no sé si es un poco la sensación que tenía yo de fuera parecía como que eran periodistas que de verdad o que igual de verdad iban a cambiar un poco el status quo a la hora de pues por ejemplo tipo la media inglesa de ellos ser su propio medio ellos ser un poco su propio jefe miguel quintana con su canal de youtube que tenía 100.000 seguidores y al final no voy a decir que esté un poco decepcionado porque entiendo que cada uno hace lo que tiene que hacer para ganarse la vida y prosperar pero que al final acaban casi todos en medios tradicionales están en la marca razón lo entiendo y seguramente yo haría lo mismo pero es un poco esa sensación de decir joder si esta gente no acaba de dar el paso y no acaba de un poco hacer esto como luego igual vamos a cambiar todo lo que hemos estado hablando antes a nivel de que estén los mismos de siempre que no se van a ver pero igual condicionados por el gran medio que hay detrás no sé si me entiendo a ver yo creo que miguel quintana ya te digo para mí yo te digo no es que sea así no es que sea siempre muy fan que digo porque no veo el comentario española sobre todo y él yo no veía todos sus vídeos porque ya te digo no consumo todos los partidos de liga pero me parece que es un periodista de 10 o sea pero de 10 es impoluto en plan de cómo se expresa cómo comunica cómo trata los temas peleagudos y tal me parece top que haya ido a un medio tradicional como radio marca y da son yo creo que es la prueba de que aquí podemos estar nosotros también ya no sé no el hecho de seguir sólo su vía sino que llega a mí de quintana y presenta el pote de azón siendo la pizarra de quintana con una franja muy importante de radio y es quizás en plan de un como un trampolín para los demás en plan de si quintana pudo los demás quienes por detrás pues también lo pueden hacer yo lo veo de esa manera y aparte también que joder es un sueldo importante en ambos medios en ambos medios que a ver que ha estado muchos años cobrando una mierda no viendo un duro sabe entonces ahora pues quiere aprovechar en los que sean ellos los salvadores de la patria y sólo tenga en youtube o en twitch y tal sabe y la media inglesa igual se apuntó nacho también colabora cuando son los partidos de la premier y si ahí le ofrecen algo posiblemente que también porque uno es una cuestión económica y dos es que abriéndose que esa gente son nativas de redes sociales y todo lo que llega a los medios yo siempre tengo una incertidumbre que siempre lo digo que es que a ver qué va a pasar con los grandes medios por hacer con la cope con con no sé el chiringuito a tres medios lo que sea cuando se retienen los capos los a los que están los paco gonzález manolama como castaño pedrerol cuando se vayan todos esos a ver quién van a ocupar los puestos de importancia porque ya vemos que por ejemplo en la ser que está manu carreño ya está perdiendo muchas fuerzas pero es que llevas a onda cero para radio nacional y ya es prácticamente o sea no se consume los programas nocturnos creo que ahora está en tanto en red nacional como en la como en onda cero dos chicas al mando rocío burgos creo en onda cero con otro compañero creo que hay como una dualidad un dúo y en y en que perdonen la chica de la mujer de radio nacional que no me acuerdo el nombre maría creo que se llama creo que también conduce el programa y en las audiencias son prácticamente residuales sabe y eso son las que dan el gm la lgm pero las que son reales son mucho menos y yo tengo una incertidumbre que pasará que cuando se vayan todo con su entorno porque no les queda mucho entonces queda mucho yo creo que en cope sí que no voy a decir que releo pero hay gente que igual está empezando a tener un perfil muy potente a nivel mediático y es más jóvenes a castaños joven dentro de lo que es la profesión rubén martín creo que se podría hacer perfectamente un hueco auto y ya está casi todos los días aunque a mí no me gusta nada lo siento lo tengo que decir pero está casi todos los días sí pero no pero lama y paco gonzález y pepe eso es muy difícil sustituir a pedrerol tú ves que tú ponen a un sustituto en el chiringuito y no es lo mismo es lo mismo claro y el hacer está con carreño pero cuando se vaya carreño que no tienen un tío potente con más castaños y verdad que es más joven pero el resto no tu nombre es rubén martín y tal en mi canal me dijo que que no eso no ha sido de teburgo que se pide martínez martínez bueno apuntes bueno siempre me confundo rubén martínez mi canal dijo que no se veía presentando pero bueno en twitch ya está haciendo pinitos y tal que le gustaba narrar y tal pero yo creo que si le ofrecen a mejor algún día la oportunidad presentar yo creo que es muy inteligente y es de los que mejor se sabe adaptar y hombre uno de los mejores sin duda pero es una cosa interesante que sabremos pero vamos que estos agarran ahí esto hasta que no le a manol lama no se muera citando un gol no se va de ahí de la silla no se va de la silla ni de coño pues oye manu que no te quiero quitar más tiempo me tiraría toda la noche hablando contigo pero al final no hablamos de nba me libre no me libre esa pregunta no entró en el examen bueno bueno me acuerdo que la otra vez hiciste un pronóstico no me acuerdo ni que dijiste dime este año quién crees que quién te apetece estoy muy verde sabiendo cuando me escribiste es tu dijo voy a ponerme y tal y estoy mirando la tabla que viene las hay una tabla con el mercado típico que te va utilizando y tal y me quedé muy loco porque hoy está habiendo una noticia también bueno estuve viendo un vídeo de lasteados diciendo que había como un artículo de spinning de los equipos que creen o sea los analistas que van a mejorar y creo que salían primero dalas y ok si creo que salían oklahoma si dalas yo no lo tengo tan claro dalas tiene cada kairi a don sí pero quién más tiene ahí potente este año habían vendido a christian wood pero el resto son jugadores de los lakers si eso es pero el resto son jugadores de rol si está por ahí décimo pero un décimo afuera fuera de playa de playa de playa o sea no no nos ficharon a más nadie aparte de kairi y lucas no tienen nadie por dentro de los competentes de boston y gran williams para en williams y el año pasado tenían a christian booth a dwight powell pero también el medio para este año gran williams se han gastado la pasta pero pero es un jugador de rol no es un jugador estrella que te va a ayudar pero y ok si ok si lo que pasa es que venía del año pasado hacerlo bastante bien con un núcleo de jugadores bastante jóvenes y tienen al que fue el año pasado el número 2 del draft que es holgren que no pudo jugar y que este año va a dar el salto y es un jugador que parece que es bastante especial si le respetan las lesiones y es un poco crecimiento del proyecto y después estaba ley que es también que está habido de christian wood y quien más quien más alguna cosita más vi por ahí bueno bien el jaleo que hay montado en fidadelfia no hay con harden y tal con harden en bit en bit también hay rumores de que puede igual marcharse que es pero es lo que estábamos hablando un poco de antes no a bueno igual de este y con la llegada de chris paul no sí que es algo que tampoco lo hicieron un poco para cuadrar salario echaron a jordan pool y chris paul tenía solo un año de contrato y porque están metidos en el impuesto de lujo y estaban pagando barbaridades pero barbaridades de dinero y el dueño decía que eso lo podía hacer hasta el momento en el cual pues el equipo ganas cuando el equipo no gane pues no iba a pagar tanto de un puesto de lujo seguimos en el barco entonces de jockey de denver a ver yo creo que es el mejor equipo el mejor jugador y el mejor equipo junto con mi guquilla llevas dos mvp seguidos sí y porque el de año pasado se lo quitaron si hubiera sido tres yo soy muy fan de jockey es verdad que no que no fue el mundial pero pero fue muy fan y después en el este alguna gris está ahora brooklyn net no no mil wauki mil wauki boston yo creo que son los dos favoritos mil wauki boston y boston con quien se reforzó porque boston por thingy's a por sí que sí pero que venía de washington pues el año pasado por lesión 60 partidos que no estaba mal para lo que era para lo que él era pero a ver un poco como como le sienta pero nada en boston mil wauki algún refuerzo de plantel para ayudarle ahí bueno de que juli y si fue pues sigue 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 y sigue sigue en mil wauki mantiene la misma base del año pasado pero por eso es un equipo tan tan potente tan potentes para mí no me no me termina convencer ante todo tío se mira que es un animal pero a mí me encanta estéticamente no sé los partidos clave tío verdad que el año que dan anillo está soberbio pero no sé dios que lo veo con una defensa que se cierre ahí tal le complica mucho porque depende mucho de la de su penetración y tal y cuando no tiene confianza en el tiro exterior va a sufre mucho tío pero él aprendió también hacer algún movimiento del poste a moverse bien ahí para sacar también el balón ya puede ser los compañeros también los que yo aquí tío te coge el balón arriba la bombilla te tira de tres después debajo nadie es mejor que él que yo aquí lo veo no sé parece que tiene como el cuadro mucho más estético también de a la hora de ver ya la hora de efectivo tío efectivos también porque también te escápate hacer triple doble por partido también bueno si no recuerdo mal este año porque se lo han perdido tres partidos empleyó perder o sea ganaron todo menos la eliminatoria contra fénix que les ganaron dos partidos el resto no nada han jugado muy muy bien bueno y lo último antes de que tal porque pronóstico muy temprano o sea la liga no ni empezado te diré alguno por por cuando avance la temporada porque te apetezca un jugador que lo haga bien o algún equipo que lo haga estéticamente a mí que aire y me motiva pero es que vi partidos han envasado en dalas y que no cuadraba esa pareja no veía que fluya yo soy muy de warriors que ahora con chris paul que es por nunca me ha llamado mucho me ha gustado mucho para que el rey firrafe que tuvo con pau que le llamaba hablando y tal que eso ya se convierte con pau y reviento pero guardia o sea yo soy muy de carri de thompson de draymond green y tal me gusta que le vaya bien lakers de pronto así no creo que no se lesionan muy jodido por las lesiones que eso está muy jodido y también soy muy de kawaii pero verdad que los clippers también los últimos años por george ya no sé quién ficharon vi antes pero bueno es que ya te digo muy castigados también por las lesiones ahora por ejemplo a bueno está pensando la nb en sacar una norma para que no hagan tantos descansos las estrellas lo vio y decía no un requisito tiene que ser que los jugadores para conseguir concierto estrella que los últimos tres años se han sido o el estar o el nba y me quedé pensando joder si es que ni paul george ni kawaii leonard creo que los últimos tres años por lesiones lo han sido o por lo menos los dos por lo menos los dos y no te das cuenta de que el tiempo pasa para todos muchas veces no hay que 82 partidos no aguantan sabe los davis leonard paul george y todo el lebrón ya no aguantan por las edades que tienen y la última cosa que te voy a comentar antes de pirarme lo de lo de que quieren hacer el equipo de nuevo no otro dream team para parís a mí me mola la casa al día siguiente ya sale en la selección para los juegos olímpicos y tal y que están todos no lebrón carri de momento son rumores pero claro como lo dice charania pues todo el mundo le da bastante validez y sobre todo porque dijo que lebrón estaba un poco detrás pues de tratar de que vaya el mejor número de jugadores posible dentro de los que todos decimos no puede faltar pues o carri durán dayton a ver un poco anthony davis a mí me gusta porque a mí me gusta ver que vayan los mejores a todos los torneos sí sí a mí también también en verdad que en los mundiales nos da una esperanza de que españa natal bueno de hecho la hemos aprovechado bien en 2006 y 2019 pero en los juegos olímpicos verdad que no hay opción o sea si llevan 7 8 titulares o sea estrellas de la liga fue complicado pero bueno vistosos serán y lo veremos lo veremos seguro pues oye manu que ha sido un placer charlar contigo ahora ahora del menudo pero nos vamos a despedir aquí un poquito de todo el mundo muchas gracias a la gente que está en directo de verdad muchísimas gracias a todos se me ha quedado algún comentario alguna pregunta por ahí en el cintero pero creo que un poquito he podido reflejar todo lo que habéis ido comentando ya veo que pues eso conocéis el trabajo de manu conocéis su canal fuera caretas así que darle mucho cariño y mucho apoyo porque creo que tiene bastante valor y a mí sinceramente me gusta mucho lo que lo que hace así que de verdad si no lo habéis escuchado darle una oportunidad y nada chicos que nos despedimos de todos vosotros mano un saludo un abrazo todo y gracias por estar ahí las preguntas bien que ha sido muy ameno es algo que ha sido muy ameno la gente en el chat así que muchas gracias a toda tu gente cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast un saludo a todos chao chao